¡Ahhh! ¡Boludo! ¡Dónde lo crees! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dale! ¡Perdé doble! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta es la gata sombra! ¡B-E-K-Y-A y la sombra de la sombra! Igualmente rapeo, pero igualmente vos sabés que es el final, creo, pero igual Vos sabés que no está en los ritmos, pero no podés conmigo hacer egoísta mismo ¡Ey! Este es doble men, pero allá en Santa Fe, en la plaza le dicen el viejo del ritmo Porque estás tirado, tomando el ribotrip, y estás retarado Te dejo emocionado, te dejo desconcentrado, porque no podés, mi nivel ya te ha alcanzado Y ya, ¿por qué estás? No, con todo tu recorrido, no pueden hacerlo, hermano, pongo agresivo Pongo el puto y aparte, voy a matarte, tengo el arte que va a enseñarte y acá próximo ¡Ey! Igual soy tu marido, y te digo, que cinco manitos de troca unido ¡Ey! El viejo del vino y no se rescata, el vino en Coria y ahora se va a pata Porque no puede ser una rata, no entiendes mi hermano, tu mente es ojalata No tienes nada adentro, por eso ahora mismo yo vengo y tranquilo concentro En la 25, soy el doble B, en la cuota el doble B, parte tuya hacia el centro En la torta de hermano, yo la hago copado, en la cuota del mix, en el sesalpado Lo que pasa es que me trago más que mucho, bueno, encabuchado, ni siquiera en casa un carcucho Lo tenés, por lo menos, arriba de la mesa, pero yo arriba de esta rima tengo la grandeza Por eso te digo, vos sos una princesa, yo soy el jinete peta y te corto la cabeza Entendida, acabo con tu vida, encabuchado porque estás escondiendo tu balita Vamos a quitar viejo No boludo, si me están regando todo Vale por eso hago los cortes Ahí vino Machini Por ahí nomás ¡Dale Machini! ¡Estás chupones! ¡Chicungunya! Ya, 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 lo que pasa acá es que la gobierno estrella habla de sombra porque el pelotudo confía en ella No entendés que eso, ya es traicionero, o no perdés en el rap, sos un prisionero Prisionero, pero yo me esmero, rapero que apenas nació en enero Eso es lo que en verdad yo no quiero, vos piquero, afastado en paja después del bananero Yo me esmero, vos tenés un húster en la cabeza, tipo así o mero No sé si verás ese episodio por el Fox, pero a vos este episodio con hoy yo te mato en el divox Vuelvelo, vos sos un conejo, yo soy el viejo, claro, vos recibís todos mis consejos Por eso yo no me quejo, encapuchado, tiene miedo de ligar hoy el pendejo Tengan cuidado, esto es olvidado, soy el peligro, pero vos te dejas recontraoxidado Y puede ser que doble bien acá se asoma, te hablas del bananero y tu vieja es Wanda la tira a goma Nooo La gana guaca, porque sabes que te aplasta, me parece que te aplaza y no se gasta Con, vive como vos, y no pueden seguir al beatbot, pero igualmente yo le doy las clases No podés seguir como vos, porque vos sabés que hoy te parten dos hermanos entre los compases y te fuiste porque me triqueo como vos no me triqueaste en toda tu puta vida pero igualmente hermano a doble lo golpeo porque no sabes que hoy yo le muestro la salida y se va porque rimaje me parece que esto acote de relleno porque con vos ni me gasto ya te lo dije pero igualmente hermano yo acá entreno con vos que rompo la colita me parece que yo entrego jurado en 3, 2, 1 vas a doble